Agencia Agencia Multimedios Comunicación Sin Límite Así caminaba él Así andaba por todo Sonora En la ruta de las misiones Compártanme Esto es una chulada Pero los que son de Sonora Están presenciando algo exclusivo Un viaje del pasado Algo que estamos grabando En la televisora Imagínense Imagínense esto En aquellos ayeres Aquí una tribu Él llegando Que bonito, ¿verdad? Si eres de Sonora, mira Y si no, pues lo que están mirando La transmisión Es una dramatización Aquí no hay transmisiones Cerca de Donde se encuentran Muchos Cuatro animados ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Imagínate Qué bonito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde la entrada de Puerto Blanco Desde Magdalena ¿Magdalena de chino? Si Caminando Y luego de negro Y con este ¿Qué está haciendo ahorita? Estamos en vivo aquí, mire Para que nos platique ¿Quién es usted? ¿Quién personaje, no? Bueno, mi nombre es ahorita Francisco Eusebio Quino El padre de la pimería alta Que nos trajo tantas cosas aquí a nosotros Aparte de traernos la religión católica Nos trajo el caballo El ganado La vid El olivo Los cítricos Y tantas cosas Que nos dejó como un legado Ok Y pues Yo me siento orgulloso de representarlo Este Siento que Que soy él Cuando estoy en este En este atuendo Y caminando en el desierto Y caminando en el desierto más Y sabiendo lo que él En aquellos tiempos Tendría que haber pasado, ¿no? Para haber estado Para conquistar almas Que anduvo por estas regiones también, ¿no? Sí, de hecho Aquí estuvo él Catequizo aquí En parte de donde yo vengo Yo vengo de Pitiquito Ahí hay una Una misión De padre Quino En Caborca Oquitoa Tubutama Magdalena Y así Y te radicaste En Magdalena de Quino Ahí te quedaste Hasta ahí lloraste De hecho Me enamoré De Magdalena de Quino Fue donde Mejor cobijado Me sentí Ahí aprendí a querer A mis naturales Y pues ahí Di mi última misa Ahora Pues mi espíritu vaga Por todos estos terrenos Que recorrí Tanto a caballo Como caminando Y este Pero Magdalena Y nosotros los amerenses Te hacemos la fiesta Más grande, ¿no? Así es En todos los sentidos Así es En octubre Porque hay mucho Pues hay mucho Que agradecerle Ya no hablando En el personaje Sino hablándome Como yo Como Juan Carlos García El actor Que lo representa Tenemos mucho Que agradecerle Y por lo mismo Estamos Le vendimos Ese tributo Y ese Esa fiesta ¿Qué has hecho Como actor? Si quieres Vámonos Para que Te vas a brincar ¿Cómo está el rol? Pues Si te vas a dar la vuelta No te voy a interrumpir ¿Qué Como actor Hasta dónde te ha llevado Este personaje? De hecho Como actor Es el personaje Al que más le debo Al que más Le tengo que agradecer Empecé Hace dos años En Hermosillo En el kiosco El arte Ok La primera vez Con los días Políticos De aquí De Caborca Dieron una Un testimonio De todo Lo que es Caborca Y lo que hay Que visitar Y promover Y ahí Aparezco De pronto Como sorpresivo Comercialmente Entonces De ahí Empecé Después Empecé A hacerlo En Me contrataron Para ir A Morelia A Michoacán Al festival De Pueblos Mágicos Ok Pueblos Mágicos Representando Magdalena de Quino Me fui hasta allá Y este Ahora después Estuve Con En Mazatlán También estuvimos Oye pero a ver Dejame que te interrumpa Que van a desaparecer Los pueblos mágicos ¿Qué opina de esto? Bueno no desaparecer Siempre van a estar Pero de que El apoyo A la economía De los pueblos mágicos Pues de plano Ya no va a existir ¿Qué opinas? Pues yo opino Que no Que no debería de ser Porque Es una de las Es uno de los Atractivos más grandes Que tenemos nosotros Como Sonorenses Y que no Mexicanos Que nos dan Tantas visitas De turistas A nivel mundial Y pues Y luego pues Se conocen Lo bueno que Estás en vivo Estamos en vivo Y se vale Y me interrumpí Y cuando lo de Al festival Mágicos Se llama Quino Padres y Fronteras Está por salir Hace un año Dos meses Creo que Un año Dos meses ¿Qué has hecho El caminar Por toda la moto De Señor Quino Caminar Caminando Para llegar a Magdalena Pero no en caballo ¿Así lo hacía él? Ajá Él hacía De hecho El padre Quino El padre negro Y caminaba a caballo Y caminaba a caballo Porque eran grandes Distancias Distancias Las que recorría ¿Qué? Me platicaba Un amigo mío Un periodista Cuando fuimos a La Arizona Que ahí se agarraron Este Apaches Contra 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 Pimas Entonces ¿Qué le estuvo a punto De perder la cabeza Ahí si los pimas No hubieran ganado Los apaches? Sí De hecho Los apaches Era la tribu Más temida Y era la más Sanguinaria Pero pues los pimas No se quedaban atrás No se quedaban atrás Y ahí lo demostraron Sí Sí De hecho Aquí Hubo una Una revuelta Porque no estaban conformes Los pimas Y les hicieron Un lavado de cabeza Y hubo Una lucha Y vinieron Y aquí En Caborca Mataron Al padre más joven Que tenía El padre Quino Aquí En Cerro Prieto Ahí estaba Ahí estaba La misión Y ahí mataron A los padres A ETA El padre más joven Que tenía ¿Qué le dices A la gente Que te están Mando en vivo En estos momentos? Pues ¿Qué les puedo decir? Que vengo muy cansado Que estoy Muy asoleado Que vengo A Bajo Que serán Cuarenta y tantos Cuarenta y siete Cuarenta y ocho grados Estamos ahorita ¿Y el que ha tenido Cuando viajaba? Estar aquí Por representar A Kino Es Es muy grande Y este Ahorita están viendo Están viendo A Juan Carlos El El actor No estoy Ahorita En el papel ¿Cómo sería el papel? Necesito Meterme Un poquito En el personaje Necesito Tocar alguna De las piedras O algo así A hacer Una actuación A ver De las piedras De las piedras Gracias por ver el video.